De las 531 camas de cuidados intensivos que tiene Medellín, hoy el 73% están ocupadas, pero solamente el 25% con pacientes COVID. Es muy importante tener en cuenta que la mayoría de los pacientes son residentes de la ciudad de Medellín, aproximadamente el 70% son residentes, el resto es de otros municipios, y el llamado es a continuar con las medidas de prevención, el lavado de manos, el uso del tapabocas, incluso dentro de los hogares, tenemos que proteger los adultos mayores de 60 años. En la ciudad hay 3.386 casos de coronavirus, de los cuales 2.215 están activos y 1.144 se han recuperado. Actualmente hay 181 pacientes hospitalizados, 88 de ellos en camas de cuidados intensivos. La criticidad del virus, o sea, se complican los pacientes muy rápidamente, la baja de la oxigenación es muy, muy rápida, entonces tenemos que estar identificando los signos de alarma, tos, malestar general, fiebre, tenemos que llamar al 1, 2, 3, y es muy importante las medidas de prevención y estar siempre pendientes porque el aumento viene progresivo. Las autoridades destacan la llegada de 30 de los 186 ventiladores que entregó el gobierno nacional y proyectan que entre el viernes y la próxima semana lleguen los 150 restantes. Va a seguir aumentando, lo más importante es que ya hemos sacado las medidas que ya hemos mencionado para que la curva, aunque aumente, no vaya tan rápido y podamos responder desde el sistema de salud. Salud Medellín reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener el autocuidado con el tapabocas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social.